Un amigo muy dulce, amante, hoy se llama no más que a mi amor. A las patricules se llaman, a las leyes de celeste por vos. No me echas en la voz al amante, de Jesús, tu venido Señor. Ven a mí y te daré vida eterna, en mansiones de cerno furgón. Cuando salgo ya tarde es pesada, solo hay ando dolor y pesada. Ven a mí y yo te haré descansar. No me echas en la voz al amante, de Jesús, tu venido Señor. A las patricules se llaman, a las leyes de celeste por vos. Aunque vivas aquí sin amarte, ante el gran tribunal que esperas. No me echas en la voz al amante, de Jesús, tu venido Señor. A las patricules se llaman, a las patricules se llaman, a las leyes de celeste por vos. No me echas en la voz al amante, de Jesús, tu venido Señor.